Fue una experiencia hermosa poder aprender, sumar más conocimientos y de esta forma, siendo parte de una organización o de una institución, a poder aplicar esos conocimientos y poder organizar, de esa forma contribuir a la sociedad o al desarrollo del propio barrio o comunidad. Y agradezco a la gestión que han hecho la legislatura acá, que hemos podido sumarnos varias organizaciones y de esta forma también integrarnos entre ellos y relacionarnos. Tuve la posibilidad de incorporarme a esta legislatura con muchísimas expectativas porque quería ver qué era esto de las organizaciones sociales y comunitarias, profundizar en conceptos y es que la diplomatura me ofreció todo esto. Por ejemplo, desconocía la parte jurídica, desconocía esto de dejar registrado, como así también algunos conceptos como elaborar un proyecto para ser presentado a nivel internacional o nacional para conseguir subsidios.